Buenos días amigos, vamos a hacer otro vídeo de hierbas medicinales y comestibles. Empezamos por la ortiga, como no podía ser menos, una planta ideal para cuando tenemos debilidad sanguínea, por ejemplo la anemia. Es ideal porque tiene mucha cantidad de hierro, pero también de muchos otros minerales, siendo súper nutritiva, súper alimento. La podemos consumir como verdura, porque una vez cocinada pierde el ácido fórmico responsable de que produzca esa alergia característica. En cualquier caso, la ortiga es formidable, no sólo como un alimento, sino también como una planta medicinal excelente, que levanta las fuerzas en caso de estar cansados y debilitados. Pero es que tenemos muchas otras ahora, al comienzo de la primavera, todo el mundo ha acogido alguna vez a la famosa colleja, la silene vulgaris, una plantita con unas hojas alargadas, tiernas, nada peludas, muy suaves al tacto y que están deliciosas en tortillas. La colleja es una verdura exquisita que sale en los campos al principio de la primavera y que si se le deja florecer aparece una pequeña varita con estas flores que ahora veis en la imagen tan bonitas. Unas flores que normalmente son de color blanco en la variedad vulgaris, pero que pueden llegar a ser de tonalidades moradas, etc. Igualmente, también llama la atención en la colleja, quizás se llama así por ese motivo, que estos frutos que veis en la imagen antiguamente se explotaban como si fueran bolsas, que alguna vez hemos hecho lo de explotar una bolsa tapada en el extremo y haciendo así que explote y suene un petardo, pues de la misma manera se hacía, pero en el cuello de las personas, cuando se quería asustarlas. En cualquier caso, tenemos más plantas comestibles y deliciosas con las que se puede hacer incluso café. Famoso es el café hecho con la raíz de esta bonita planta que echa unas flores azules como las que estáis viendo a continuación. Esta planta se llama achicoria. El café de achicoria es ideal porque se puede tomar por la noche ya que no tiene cafeína, pero sobre todo es muy bueno para estimular el hígado. Es un café muy agradable, un sabor ácido muy parecido al café y sin embargo, como decimos, no tiene cafeína y encima estimula el hígado y por tanto los procesos de depuración del organismo que hoy tanto se necesitan para combatir las agresiones que nos están viniendo por todos lados. En cualquier caso, la achicoria es comestible y las hojas tiernas, como pasaba con el diente de león que vimos hace poco en otro vídeo, pues son ideales para comer en ensalada, como pueden ser las propias hojas de la endivia, pues es de la familia de la endivia. En cualquier caso, la achicoria desarrolla unas flores de color azul que igualmente se pueden añadir en pequeñas cantidades a las ensaladas, como se pueden añadir gran cantidad de flores, pues la mayoría de ellas son comestibles y además medicinales. ¿Por qué medicinales? Porque se pueden destilar en las famosas esencias florales o flores de Bach. Para ello, en agua de manantial, en un pequeño cuenco, puestas al sol, vamos a conseguir de algún modo que esa vibración de energía positiva, en cualquier caso cada flor tiene su propia energía, ya sea de conferir valor, conferir coraje, conferir una serie de cualidades positivas que queremos transmitir al interior de nuestro cuerpo, como decimos, vamos a conseguir que sea traspasada esa información a nivel molecular en el ordenamiento de las propias moléculas del agua. De esa forma, después, cuando tomamos esas gotitas de las flores de Bach, aparentemente inocuas, que no sirven para nada, seguramente sí tengan un efecto muy positivo para nuestra salud de una ciencia que todavía no llegamos bien a comprender. En cualquier caso, como decimos, las flores son comestibles, la gran mayoría de ellas, y se pueden comer las del espino albar, que está a punto de florecer, llegados el mes de abril y de mayo, las flores olorosas, aromáticas, del espino blanco o crataehus monogina, que es una planta que baja la tensión sanguínea, que combate los problemas del corazón, las taquicardias, las arritmias, que hoy, misteriosamente, en los últimos dos años, se han puesto de moda en todo el mundo, pues el espino blanco nos va a ayudar muchísimo en todos estos problemas del corazón, de la ansiedad, es un ansiolítico natural, es el ansiolítico de la naturaleza, pero sobre todo las flores se pueden comer, son comestibles, como lo son también las flores de la mayoría de plantas, las propias flores de hipérico, de bonito color amarillo, no sólo nos confieren una gran propiedad antidepresiva, si las tomamos, si las tomamos en infusión, en tintura, en cápsula, sino que también son ideales para añadir en pequeñas cantidades en algunos platos, la mayoría de las flores se pueden comer o usar como especia, como se puede hacer con las flores de la caléndula, la famosa caléndula, ideal para hacer cremas que regeneran la piel, muy, muy famosa es la crema de caléndulas, así como también es ideal para tomar en infusión y estimular el hígado o combatir los problemas menstruales de la mujer, pero es que la caléndula, las flores de caléndula o las hojas tiernas son deliciosas, aromáticas y comestibles, como lo son también incluso los pétalos de la amapola, eso sí, en pequeñas cantidades, ya que no podemos abusar de ellas, es una especie de somnífero que en el pasado se utilizaba para añadir en el agua de los chupetes, para añadir en una infusión unas cuantas de las mismas, de manera tal que cuando el niño lloraba por las noches se mojaba el chupete en ese agua, de alguna manera calmaba la tos, calmaba los nervios, se ayudaba a conciliar el sueño de nuevo, pero es que además los brotes tiernos de las amapolas son comestibles y deliciosos y se han utilizado para añadir a los arroces, a las paellas, etcétera, etcétera, así como las semillas una vez tostadas servían para añadir a los panecillos, a las tostas, sin definitiva a los productos de repostería. Pero ¿qué más plantas se pueden consumir, especialmente de las que aparecen en primavera? Pues, por ejemplo, también los asfódelos. Hace mucho tiempo, casi nunca hemos hablado de los asfódelos en este canal, pues hoy vamos a hablar del gramón. El asfódelo, en sus diferentes variedades, desarrolla una raíz muy profunda, una especie de tubérculo como una patata, que antiguamente se les daba a los cerdos como alimento, pero que en un momento dado de necesidad también se podría utilizar como alimento para el ser humano. Eso sí, como pasa con las patatas, debidamente preparadas, porque en crudo suelen ser tóxicos estos tipos de tubérculos. En cualquier caso, el gamón es una planta muy bonita, con unas cintas verdes que salen de forma silvestre por todos los campos, decorándolos de manera maravillosa, así como también los decoran unas flores blancas muy bonitas que terminan en unos pompones o semillas que durante todo el invierno, una vez que se ha secado la planta, quedan en esta varilla que podemos ver por todos los campos. Estas varillas suelen ser rectas y muy utilizadas para algunas manualidades. Como veis, tenemos plantas para tomar y dejar. Tenemos el ombligo de Venus que en los muros, en las paredes, de zonas húmedas donde no dé demasiado el sol, aparecen por doquier en grandes cantidades con unas hojas muy carnosas, muy bonitas, llenas de líquido que tiene propiedades similares a la aloe vera. Son ideales para curar las heridas cuando nos hacemos un corte, una herida, una quemadura, podemos quitarle la pielecilla a una de estas redondas y bonitas hojas que parecen nenúfares flotantes en la propia roca y podemos aplicarlas directamente hasta que se cure. También podemos ingerirlas porque son totalmente comestibles y deliciosas, lo más parecido al sabor de la lechuga, un sabor muy neutro que acompañado y aderezado es ideal para comer en ensalada. Pero es que además, las famosas hojas del ombligo de Venus son ideales para tener en una bonita maceta puesto que la planta agarra fabulosamente bien y desarrolla una espiga con unas bonitas flores blancos rosadas. Y el ombligo de Venus suele estar acompañado por otra muy parecida, por lo menos también porque tiene hojas carnosas. Nos referimos al sedum. En sus diferentes variedades, esta plantita que aparece en los tejados de las casas, en los pueblos, en las iglesias, que es muy abundante creciendo en la pura roca, pues es una planta también comestible, especialmente si la maceramos en vinagre y quitamos así su amargor característico. En crudo es una planta muy áspera, no se puede comer como se puede hacer con el ombligo de Venus, pues hay que quitarle antes, como decimos, ese amargor característico. Pero bien macerada es ideal para añadir a las ensaladas. El sedum también tiene propiedades para curar las heridas. Solo tendríamos que machacar unas cuantas de estas hojas y su líquido añadirlo y aplicarlo en esos cortes. En cualquier caso, para acabar ya este vídeo, tenemos más plantas comestibles, pero en este caso que desarrollan frutos riquísimos, como pueden ser las propias moras, que esas, sin embargo, aparecen ya más acercados al otoño. Las moras son ricas en vitamina C, bajan la fiebre, como también las hojas de la propia mora, lo que es la rosa de la zarzamora, baja también la fiebre si las tomamos en infusión. Sin embargo, ¿qué frutos podemos encontrar al principio de la primavera? Pues, por ejemplo, las arzollas. ¿Qué son las arzollas? Muchos de vosotros ya las conocéis. En Castilla-La Mancha, al menos se les da ese nombre. Es el fruto de la almendra cuando todavía no se ha endurecido la cáscara. De ese modo, cuando todavía están verdes, están deliciosas si se mojan con un poquito de sal o directamente así comidas, con un sabor ácido muy agradable. Se pueden comer y es un fruto riquísimo al principio de la primavera que tiene muchísima vitamina C. Es también la flor del almendro comestible, se puede añadir a las ensaladas y es una de las flores primera en aparecer al comienzo de esta estación tan generosa. Nada más amigos, esperamos que os haya gustado este nuevo vídeo y muy pronto haremos otro.